Aprende vocabulario coreano fácil con... HANJA EXPRESS No tan express Hola a todos, yo soy Laura y bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy volvemos con un video sobre el idioma coreano Específicamente sobre vocabulario Una de las cosas más difíciles de aprender coreano es memorizar vocabulario Hay tantas palabras que uno no sabe cómo le van a caber en la cabeza Y si uno no sabe vocabulario, pues ¿de qué sirve saber gramática? Pero no te preocupes porque te tengo una solución Hoy vamos a hablar del HANJA El HANJA son las raíces chinas del idioma coreano Inicialmente los HANJA se escriben en letra china Como por ejemplo... Sin embargo, tranquilos que ustedes no se tienen que aprender la letra china Simplemente tienen que aprenderse las sílabas en HANGUL y sus significados Piénsenlo como los prefijos en el español Cuando ustedes ven que una palabra en español tiene el PRE Ustedes saben que tiene que ver con algo que va antes, ¿no? Lo mismo con POS, algo que va después Cuando ustedes ven que una palabra en coreano tiene ese HANJA en específico Ustedes tienen una idea del significado Por ejemplo, SONBUL El HANJA SON significa antes BUL significa pagar SONBUL, pagar de antemano ¿Ya ven más o menos a qué me refiero? Si ustedes se pueden aprender estos significados Les prometo que va a ser muchísimo más fácil aprender vocabulario Y bueno, ya que tienen el contexto Estos son los HANJA que les voy a enseñar el día de hoy Pero antes de comenzar Si te gusta el idioma coreano, la cultura coreana Y te gustaría saber más sobre cómo es la vida en Corea Te invito a suscribirte a mi canal Bueno, ahora sí, comencemos con el primer HANJA que es CHONG Hoy vamos a ver dos significados de CHONG En primer lugar, CHONG significa Sentimiento, amor o afecto De hecho, el concepto de CHONG solito Tiene implicaciones culturales que les explicaré en un momento Ahora bien, el HANJA se escribe de la siguiente manera Algunos ejemplos son Amigo CHONG, amor o afecto Amistad Superficie CHONG, sentimiento o afecto Expresión facial Mucho Amor Amabilidad o tener un buen corazón Ahora bien, culturalmente el concepto de CHONG hace referencia al apego que sentimos A las personas que son cercanas a nosotras Y está basada en la idea de responsabilidad colectiva que existe en Corea Yo creo que el CHONG se siente mucho más con las acciones que con las palabras No siempre se puede sentir con personas cercanas También se puede sentir con personas no tan cercanas Con actos de amabilidad y compasión Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era estudiante de intercambio Yo siempre iba a comer al mismo restaurante La señora del restaurante ya me conocía Y yo me acuerdo que el día de Año Nuevo Que es un día en el que normalmente la gente está con la familia Con los amigos, con las personas que quiere Yo estaba sola y yo Ve a comer al restaurante Y la señora me regaló un Que eran chim así de grande Y me dijo que feliz Año Nuevo Creo que ese también es un acto que demuestra CHONG Hacia otras personas Hacia personas que les Cogemos cariño De cierta manera Así es más o menos como yo percibo este concepto Es muy bonito, estoy segura que todos lo hemos sentido alguna vez Es afecto, es amor, es sentimiento, es unión Si tienes una experiencia que se pueda relacionar con este concepto Déjamelo en los comentarios Me encantaría saber Bueno, ahora vamos con el segundo significado de CHONG CHONG con este HANYA significa Correcto, adecuado o propio El HANYA se escribe de la siguiente manera Algunos ejemplos son CHONG SANG CHONG correcto SANG ordinario o siempre CHONG SANG normal CHONG correcto DAP respuesta CHONG DAP Respuesta correcta SUJONG SU reparar CHONG correcto o propio SUJONG modificar o modificación CHONG correcto HAC definitivo CHONG HAC Preciso ¿Conoces otra palabra con alguno de los significados de CHONG? Ahora hablemos de los dos significados de GO En primer lugar, GO con este HANYA significa alto El HANYA se escribe de la siguiente manera Algunos ejemplos son GO GA GO alto GA precio COGA precio alto GO SOC GO alto SOC velocidad GO SOC Alta velocidad CHUEGO CHUE lo más GO alto CHUEGO lo mejor Bueno chicos, ¿Hasta ahora cómo vamos? ¿Bien? YOROBUN CHUEGO Ahora vamos con el segundo significado de GO GO con este HANYA significa VIEJO, de alta edad, edad avanzada o los viejos tiempos Así se escribe la letra china Y los ejemplos son GO CHONG GO VIEJO CHONG LIBRO GO CHONG CLÁSICO GO DE GO VIEJO DE TIEMPO GENERACIÓN GO DE ANTIGUO COMUL CO VIEJO o antiguo MUL OBJET COMUL OBJETO VIEJO O normalmente también se utiliza para decir BASURA u objetos que ya son muy viejos y no los queremos usar Entonces los votamos VOC CO VOC REGRESAR GO VIEJOS TIEMPOS VOC CO RETRO Acá te dejo otra oportunidad para comentar Si no sabías otras palabras con CHONG Te invito a dejar otras palabras con GO Que tal vez conozcas Bueno chicos, y eso fue todo por el video de hoy Si te gustó, recuerda dejarme un like y suscribirte Me ayuda muchísimo Y recuerda comentar Los estaré leyendo Nos vemos en el siguiente video ¡Añon! ¡Suscríbete al canal!